La ira de Máquino No soy derrotado fácilmente, tontos. Simplemente cambio a un portador por otro. Tengo control total sobre su poder. Conozco todos sus pensamientos. Sé de la poca fe que tienen tu habilidad para detenerme. ¡Eso no es cierto! Es dos veces más poderoso que antes. ¡Cuidado! ¡Fuego! Equipo Bravo, ataquen. Escuadrón Tigre, contra el objetivo. Ahora, ¿dónde estaba? Así, la destrucción de la Tierra. ¿Qué se siente estar en la mente de Máquino? Es como ahogarse en un mar de estiércol. ¿Y Máquino tenía acceso a todos tus recuerdos? ¿Era en ambos sentidos? Algo así. ¿Dijo algo sobre mí? Pensaba en lo mucho que te extraña. Y que lamenta que ustedes siempre pelearan. Y que le encantaría llevarte a ver un juego alguna vez. ¿En serio? No, no es en serio. Mucho de lo que vi ahí se desvanece rápido. Pero sí recuerdo una cosa en especial. ¿Qué cosa? Esto. ¡Activa Turbo! ¡Titán! ¡Adelante! ¿Qué es esto? ¡Un puño gigante para tu rostro! ¡Bienvenido a las Ligas Mayores! Sí. ¿Te agrada así? ¡Me agrada!